Porque la polémica la están viviendo en Tarifa a cuenta de las despedidas de solteros que se están produciendo en esta ciudad. Dicen los vecinos que están hartos de las celebraciones descontroladas, los megáfonos, las bandas de música y el consumo de alcohol sin medida. El caso de Tarifa es el último, pero no es el único, hay que decirlo. Otros ayuntamientos ya han decidido anteriormente intervenir y regular con mano dura estas celebraciones. Dejar la soltería incita a algunos a festejarlo por todo lo alto. Tan alto que en algunos municipios ya se han aprobado ordenanzas que acotan o limitan que se pueda hacer y que no durante este tipo de celebraciones. A pesar del impacto económico que puedan tener estos eventos, consistorios como el de Mojácar en Almería han prohibido la celebración de despedidas de solteros, obscenas e indecorosas en las que se atente contra la sexualidad al portar muñecas hinchables u objetos similares. La norma responde a una ordenanza tipo que fue creada por la Federación Española de Municipios y Provincias y que ha sido adoptada por otras localidades españolas. En el mismo sentido han actuado consistorios como el de Madrid, Salamanca o Conil, en Cádiz, que aseguran que el supuesto beneficio monetario de estos festejos no justifica que quienes participan en ellos puedan hacer lo que les dé la gana. Pensando que aquí se puede hacer absolutamente de todo, pues se equivocan y vamos a aplicar las normas, pues las medidas que tenemos antibotellón, también vamos a aplicar por escándalo público y en definitiva no vamos a dejar que esas despedidas pues campen a sus anchas por la localidad. También estamos incidiendo en aquellos apartamentos que también se dedican a meter a grupos que vienen de despedida de solteros y vamos a denunciar. El último consistorio que ha decidido adoptar medidas similares ha sido el de Tarifa, también en la provincia de Cádiz. Esta localidad gaditana, famosa tanto por sus playas como por la fuerza con la que el viento sopla en ellas, no quiere que sus calles se conviertan en un desfile de borrachos con genitales en la cabeza. En fin, controlar este tipo de celebraciones debe ser tarea ardua, sobre todo para un ayuntamiento el de Tarifa que ya está harto. Esteban Pérez, compañero, te encuentras allí. Vemos que la cosa ha llegado a un punto, como decimos, que el ayuntamiento ha decidido intervenir. Cuéntanos. Buenos días, Silvia. Pues el ayuntamiento ha dicho basta de estos comportamientos incívicos, basta de que haya personas que estropeen el mobiliario urbano, basta de molestar a los vecinos con ruidos en estas fiestas, estas despedidas de soltero. Han dicho que van a tener a partir de ahora una postura mucho más contundente, van a regularla en cierta manera, va a haber un mayor número de actuaciones policiales e incluso podría haber más adelante alguna modificación de alguna ordenanza municipal. Para saber mejor esta cuestión, para tener más conocimientos y con más detalle, vamos a hablar con Ezequiel Andreu, que es el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Tarifa. Buenos días. Buenos días. Lo primero de todo Ezequiel es importante tener en cuenta que no estamos hablando simplemente de prohibir despedidas de solteros, estamos hablando de un grupo de personas que vienen a celebrar esas fiestas aquí y que se les va de las manos, digamos. No se trata evidentemente de prohibir la despedida de solteros, de lo que se trata es de prohibir el incibismo, es algo absolutamente racional. Es decir, no podemos permitir que la gente moleste a los vecinos, hay vecinos que tienen derecho al descanso y nosotros tenemos que asegurar, como es debido el descanso de los vecinos. Y del mismo modo, pues tenemos que regular la bebida en la calle y etcétera, ¿no? Es decir, un largo etcétera para lo que nosotros vamos a utilizar, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance dentro de la normativa local e incluso prepararemos modificaciones para que también el año que viene podamos tener una ordenanza muchísimo más utilitaria para este tipo de asuntos. Señor Andreu, yo tengo una pregunta que hacerle porque yo entiendo que es muy molesto y muy incómodo, pero también, por lo que conozco, la provincia de Cádiz en general celebra mucho los carnavales y se parece, al menos cuando yo he estado, se parece bastante a estas celebraciones callejeras. Me imagino que en el bando municipal o en la normativa municipal que tengan que poner en marcha para evitar las despedidas de soltero sí acotarán en el tiempo o permitirán ese tipo de actitudes, disfraces, etcétera, en un tiempo tasado que es lo que dura en las fiestas de carnaval, ¿no? Porque si no se van a encontrar que el carnaval también lo suprime. No, 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 ni mucho menos. El carnaval es una fiesta nuestra y además es una fiesta que se puede desarrollar también con el máximo respeto hacia el descanso de los vecinos. Igual que también existe la fiesta de fin de año en la que también todos nos encanta salir a la calle y disfrutar, pero también tiene que hacerse en unos términos en los que se asegure por completo el descanso de los vecinos, ¿no? Señor Andreu, ¿qué medidas van a adoptar? ¿Qué medidas pueden adoptar contra este tipo de manifestaciones tan exaltantes en las calles? Sí, sencillamente son medidas, no es que vayamos a adoptar medidas innovadoras, lo que vamos a evitar es la permisividad que ha existido hasta la actualidad. Es decir, lo que nos vamos a permitir es que se siga haciendo botellonas en la calle, se sigan gritando con megáfonos y molestando a los vecinos, eso es lo que se va a evitar. Y para eso existen herramientas en la normativa que nosotros vamos a aplicar para evitar que se sigan produciendo este tipo de actuaciones. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Por supuesto, la gente tiene derecho a divertirse y Tarifa es un lugar donde invitamos a todos a que vengan a divertirse, pero con el absoluto respeto que se merecen los... ¿Pero las acciones administrativas qué tipo de normativa tienen ustedes? Multas, directamente. Pero yo no lo entiendo, o sea, un sitio tan bonito como Tarifa con ese medio ambiente, con esas playas, con esa ciudad, ¿cómo se ha llegado a la situación de que sea un problema las despedidas de solteros? Porque hay sitios que se ponen de moda, vete a Salamanca, es un sitio que más o menos barato, es un sitio que hay mucha gente joven y hay despedidas de solteros a todos los días. Pero la gente tiende a hacer el payaso. Bueno, ¿y la opinión de la gente? Sí, sí, vamos a ver, porque estamos hablando con el primer teniente alcalde de Tarifa, pero hemos salido a la calle a preguntarle a los vecinos de Tarifa qué les parecen estas despedidas de solteros, y esto exactamente es lo que nos han dicho. Es un pueblo sin ley, usted verá ahora cuando entre a las playas la cantidad de cosas que están prohibidas. Bueno, pues perros puede haber 10.000 todos los días y no pasa nada. Y gran perros a las 3, a las 4, a las 5, gritando por el centro del pueblo y aquí nadie hace nada. Así llevamos ya unos cuantos años. Esto se ha convertido en la ciudad sin ley y aquí vienen todas las despedidas de solteros. Todas las guarradas que usted se pueda imaginar las vemos el viernes, el sábado y algún otro día entre semana. Hombre, a mí la verdad que las despedidas no me molestan. Y yo creo que si un grupo va a la discoteca es igual que una despedida. Y si va a un grupo a cenar a un restaurante es igual. Eso depende de los restaurantes, vamos, no creo yo que dependa del pueblo. A mí me parece que si lo hacen bien, bien. Ahora, si molesta a la gente, pues hay que evitarlo, ¿no? ¿Es necesario imponer normas, alguna ordenanza municipal? Bueno, eso salió en los otros clientes de tarifa, que van a poner orden para que la gente no se metan con la gente por la calle, ni tire mierda, ni tire cosas y se comporte de buena manera, ¿sabes? Bueno, la verdad que no. Eso viene todo a raíz de que en Conil han prohibido y aquí lo quieren prohibir también. Viene. Creo que tengo entendido eso. Vale. Es que sí, me hemos oído antes... No es tanto la despedida de soltero como la aglomeración de gente haciendo el loco. O sea, despedida de soltero, sea porque van a la discoteca, como decía el señor este, o sea con cualquier asunto. Es un tema de educación. Pero solo el loco, ¿no? Porque hemos oído a otro alcalde que es rompen mobiliario urbano, dejan las calles hechas una cerdada. No, es que eso luego lo tienen que pagar el resto de los vecinos. Los vecinos, evidentemente. Entonces, vamos a ver, a mí me parece muy bien que ustedes se diviertan... Que no se despedida de soltero y hacen lo mismo. Bueno, pasa lo mismo. O sea, que lo que no se puede es para divertirse y convivir correctamente con los demás. Y yo creo que todo tiene que tener un punto intermedio y que se busque ese punto intermedio. Que por qué no las despedidas de soltero, pero con cabeza. No arrasando, evidentemente, en una población.